Encuentro en Alto de Raffey, en la avenida La Zona Franca, en Santiago Oeste, donde en el día de ayer se produjo un incendio en la zona franca Víctor Espaillat Mera. El fuego se produjo a las 5 de la tarde. La industria afectada se dedicaba a realizar serigrafía textil, etiquetas, papeles de baños, papel toalla y papel en general, entre otros servicios. Los ciudadanos expresaron temer por sus vidas debido al impacto tan elevado del siniestro. Y eso tiró una explosión y fue la llamada de candela de una vez. Así que estábamos un poco y la candela subía demasiado alta. Pensábamos que también se iba a pasar para este lado. Pero eso fue a las 5 y 20 de la tarde. Y ahí llegó y empezó. Lo que pasó cuando ya ellos llegaron, se estaba pasando para la otra nave. Por lo menos ellos hicieron un buen trabajo, gracias a Dios. Se mantuvieron echándole agua a la del lado para que el fuego no siguiera. Y por eso el fuego no se entendió más. Porque si se habían demorado un poco más, eran las dos naves que se iban a encender. Pero gracias a Dios que pudieron llegar a tiempo. Hicieron buen trabajo. Todavía a las 9 de la noche los bomberos estaban ahí porque eso todavía seguía prendido. Y por lo menos hicieron un buen trabajo. El impacto del fuego provocó que algunos negocios cerraran temprano para preservar sus vidas. No temiendo, pero teniendo la precaución de que si pasara a empezar a cerrar mi negocio mejor. Claro corazón, aquí no se aguantaba el calentón, mi amor. A sinceridad. Tuvimos que cerrar y fue de emergencia. Ya ustedes saben. Muy alto, sí. Pasaba por el techo. Y la otra fábrica de al lado sufrió daño también. Lamur, tratamos de hablar con Alexis Moscat, el director de los bomberos en esta ciudad de Santiago. Quien se encuentra levantando los escombros justo en este momento. Estamos en el lugar tratando de ver si podemos penetrar, pero no nos han permitido la entrada. Porque como saben, es un lugar privado. Así que con esa información, yo retorno contigo a los estudios.